ya tiene un ratito que se presentó la mi band 6 sin embargo sigue siendo una interesante opción muy accesible completa así que el día de hoy les cuento todas sus características más importantes para empezar tenemos una muy buena pantalla completa de 1,56 pulgadas amoled de 326 pixeles por pulgada por lo cual cuenta con excelentes colores tendremos 30 modos de ejercicio totalmente diferentes para poder monitorear también hablando de la batería algo muy importante te puede entregar hasta 14 días dependiendo del uso que le des y por supuesto como era de esperarse cuenta con todas estas mediciones de salud frecuencia cardíaca monitoreo de sueño también spo2 bueno realmente tendrás una de las mejores pulseras del mercado y lo mejor también de todo esto es el precio así que es momento de que vayas aquí abajo en los comentarios y me pongas si la comprarías o no todo 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 mucho